La muerte del comendador de Haruki Murakami Hablemos del autor Haruki Murakami nació en Kioto el 12 de enero de 1949 Es uno de los pocos autores japoneses más leídos y con grandes ventas alrededor del mundo Ha recibido numerosos premios Ha sido nominado innumerables veces como candidato del Nobel de Literatura En España también ha merecido varios premios Tusquete Editores ha publicado todas sus novelas Escucha la canción del viento La casa del carnero El fin del mundo Un despiadado país de las maravillas Tokio Blue Baila Baila After Dark Casca en la orilla Y sería muy largo Busquenla Chicos, busquen la biografía También he escrito ensayos Relatos Pero busquen la biografía en Google Acuérdense que tienen esa tarea Ahora nos vamos a ocupar De la muerte del comentador Un retratista reconocido Abandona Tokio Después de la separación de su esposa Yuzu Su rumbo Sin rumbo fijo Se dirige al norte de Japón Diambula por el país Sumido En sus tristezas En sus recuerdos Pero también en tiempos felices Finalmente Un amigo Masajico Amada Le ofrece Instalarse en una pequeña casa Aislada Rodeada de bosques Que pertenece Perteneció a su padre Tomojico Amada Un pintor famoso Un lugar donde retirarse Durante un tiempo En esa casa de paredes vacía Escucha Extraños Ruidos El protagonista Descubre en el desván Lo que parece ser Un cuadro envuelto Con una etiqueta En la que se lee La muerte del comentador Se decide a desenvolverlo Y se abre ante él Un extraño mundo Donde la época La ópera De Don Giovanni De Mozart El encargo de un retrato Una tímida adolescente Y por supuesto Un comendador Sembrará de incógnita Su vida Hasta hace poco Anodigna Rutinaria La muerte del comendador Está presente En esa novela La soledad El arte La música El amor Y la muerte Temas en los que se desenvuelve Muy bien Haruki Murakami Lo hace con maestría Una historia Con la fuerza De la narración En primera persona Es el primer volumen De la novela La muerte del comendador Es un fascinante Laberinto Donde la realidad Se ve invadida Por señales Indescifrables De preguntas Cuyas respuestas Están lejos De vislumbrarse El lector Al igual Que el protagonista Deberá Permanecer Vigilante Jóvenes Esa es la recomendación Que le hace Su escritora Rosemary Tapia La muerte Del comendador Mire Tiene 480 páginas Yo leí 80 En una noche Que yo no leo De noche Las 400 Restantes Las leí Un domingo De corrido Es una novela Que lo mantendrá En suspenso Página Tras página Esa es la recomendación De Rosemary Tapia Jóvenes A leer A leer Incansablemente Como si la vida Y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias